Hola, 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 hola Es que durábamos de la piedra Ajá, eso pensé Porque está como media Se ve como pie de la caliza Si se fuera caliza De un lado, se pone amarillo el campo Si Se pone amarillo ¿Usted es mi mamá? ¿Usted es mi mamá? ¿Usted es mi mamá? ¿Usted es mi mamá? O sea que Este maestro mentalista Para así las piedras Usted da el cargo y cabe las piedras No, ya la teníamos desde cuando Siempre que voy a un sigla Cada vez que de vuelta ya Porque luego nos llegan invitados A veces recibimos visitas de México Y Miren el fiscal De Los Ángeles Solo hay en el río de allá Y lo del río de por acá no sirve Son menos resistentes Se parten muy rápido Al meterla al caldo A las píjeras Se rompen ¿Me imaginas tú que los deberías O sea, ya que no sirve No, no, no Estás curando ¿Me hable con el dedo? ¿Aquí? 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 ¿Aquí?